Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, un nuevo showroom, un trato especial, Carrica y sus marcas, pensando en usted. Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, en Bulepar Artigas y Espinillo. Alejandro Balvin, gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pillo? ¿Qué decís? Bien, por suerte muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, me veo cansado porque nos tocó madrugada, pero bueno, es una jornada muy intensa y larga. Bien, Ale, a ver si le podemos decir a la gente, se hizo un simulacro de sorteo, el sorteo oficial todavía no se realizó, va a ser esta noche. ¿En el simulacro de sorteo puede ser que a Nacional le tocó en Copa Libertadores Cerro Porteño? Sí, sí, tocó en Cerro Porteño y River Boca también. Y River Boca, tremendo. River Boca, es increíble, necesito el equipo, y nuevamente se hace el equipo, y la verdadera y la milanesa, como se dice habitualmente, va a estar hoy a la noche. Claro, claro, a ver, Godoy Cruz con Libertad, Nacional de Uruguay con Cerro Porteño, ML con Flamengo, Paranaense con Olimpia, y también, entre otros, River con Boca, Gremio con Internacional, Liga de Quito con Palmeiras, San Lorenzo con Cruzeiro. Pero esto obviamente, simplemente un simulacro, y esta noche vamos a saber la verdad. Alejandro, te molestamos puntualmente, sé que hay una agenda bastante complicada, porque trascendió en la tarde de hoy. ¿Cómo fue el tema? Vos con Barrera le pidieron a las autoridades de la Comebol la posibilidad de que tengamos finalmente el VAR, por lo menos, para la definición del Uruguayo 2019. ¿Cómo es el tema? Contanos. No, no, no fue las autoridades de la Comebol en sí, es decir, nosotros estábamos invitados a, como todo el resto de los equipos clasificados a Libertadores y Sudamericana, a participar de una charla, de un mini congreso, por llamarlo de alguna manera, que el director del Departamento de Arbitraje, de la Comisión de Arbitraje de Comebol, Wilson CNB, nos iba a dar, o mejor dicho, nos dio en la mañana de hoy. Y hablando de las nuevas reglas, que como todos ustedes saben, se empiezan a aplicar a partir del primero del mes que viene, y también actualizar todo lo que es el tema del VAR, que bueno, todos sabemos que en algunos países de América ya se usa a nivel local, pero sí se usa obligatoriamente en los torneos internacionales después de determinada fase. Entonces, en un momento dado, hablando del VAR, yo pedí el uso de la palabra, y bueno, recordé un poco una anécdota que me había tocado con el CNB durante el Mundial de Rusia, en el entretiempo del partido Portugal-Iruguay, y en la cual, bueno, recordamos un poco el rezagos que tuvimos en el entretiempo, y que en definitiva todos los que estamos en el fútbol sabemos que es un, es un, como bien lo dice CNB, no es como un seguro o un coche, ¿no? Esa es la realidad. En ese sentido, le dije que, bueno, que para mí era fundamental que conmigo el nos ayudara a todos los países a, en definitiva, a tratar de implantarlo, digamos, definitivamente para la redundancia, porque para mí era una excusa de que desde el final un fútbol como el de Uruguayo era pobre, y por eso no lo podía tener, y me parece que debía primar la justicia deportiva, y en ese sentido, bueno, CNB, digamos, me dio la razón, o acompañó el penditorio, y enseguida Jorge Barrera también hizo lo propio en nombre de Peñarol, y que, bueno, bien nos indicó de que, por ejemplo, ni que hablar que el pedido tenía que venir a través de la propia federación, de la propia federación de Uruguay de fútbol, y que, por ejemplo, se podía, se podía dar, si se utilizaba el pedido, ya para la finalidad de Uruguayo hubo una experiencia, digamos, de cara a que el año que viene pueda implantarse, digamos, de cara al Uruguayo, perdón, 2020, ¿no? Pero Uruguay, no sé, claro que tenía una ventaja, que era que tenía varios árbitros especializados en bar, y bueno, en ese sentido, digamos, ya teníamos un terreno, un terreno abandonado, y que, lógicamente, faltaba el tecnológico, que, bueno, que no es un tema menor, pero, bueno, pero, por lo menos, una parte que es los recursos humanos en cuanto a la capacitación, ya lo tenemos recorrido, ¿no? Claro, claro, y está bueno eso, o sea, que hay una posibilidad, en principio, si él lo termina pidiendo formalmente a la asociación, de que para las eventuales finales del Campeonato Uruguayo, si las hay, se pudiera operar justamente el sistema de bar. Me imagino que, por ser experiencia piloto, mucha parte de lo que sería el costo de implementar esto, correría por la propia Comebol, o no sería así eso. Bueno, en principio, yo diría que, sin experiencia piloto, me atrevería a arriesgar una respuesta estimativa, y, bueno, no se profundizó porque no te olvides que él, digamos, en M, es el presidente de la Comisión de Arden. Sí, sí, está claro. No es un miembro político, sino que es un miembro técnico. Pero bueno, pero sabemos que desde el punto de vista técnico tenemos ese aval, me pareció importante, lógicamente, nosotros teníamos en lo que dice, pero lo he dicho públicamente, que cuando asumí como vicepresidente de Nacional, no me preocupé en llamar a Jorge Larrionda, y Larrionda me dijo que demoraba un espacio de nueve meses, aproximadamente, implantando el sistema de bar, en un país arrancando de cero, y hoy se nemen, bueno, los que estábamos ahí, que inclusive estaba el delegado de River también, Leonardo Bumbo, en la sala, digamos, no digo que esos tiempos, o sea, hoy están acortados a seis meses, y que si se terminan, como se piensa terminar en los próximos dos meses, el Z, que es, yo la verdad que no sabía, pero es el centro de estudios tecnológicos arbitrales, que se está haciendo un edificio contiguo a la Conmebol, aquí enfrente, en el cual se va a centralizar todo lo que es, digamos, la educación y la preparación de los árbitros para toda Sudamérica, y en un futuro, piensa instalarse en lo que es el centro tecnológico del bar, para toda América, en las competiciones internacionales, llámese como América de Direcciones, o, bueno, o Copa Sudamericana, o Copa de Hidratadores, o sea que, en ese sentido, se va a hacer como una especie de centro de entrenamiento, que ya tengo las siglas, si se sepa, que bueno, que eso macelaría más, todavía, digamos, los meses de adaptación a los países que le faltan, ¿no? Claro, o sea que de aquellos nueve meses originarios, hoy ya estamos en seis, y en función de lo que vos estás explicando, todavía se podría disminuir esa cantidad de meses, para que en definitiva se podría implementar el sistema de bar, pero yo lo que me quedo pensando es, si tenemos una media de seis meses, no mucho tiempo debe transcurrir, para que si lo queremos tener en finales del torneo uruguayo, que la asociación lo pudiera pedir desde aquí. Sí, sí, por eso nosotros inmediatamente con Barrera llamamos a Nacho Alonso, escucho todo en la reunión, no nos quedó donde volvamos a la llamada, porque lógicamente queremos, ya que él sepa de nuestra propia boca, y bueno, lógicamente hoy, como vuelan las noticias, seguramente se les ha enterado por la prensa, pero queremos que ahora que oficialmente se entere, cuál es la posición, en este caso de los grandes, y bueno, si bien Rígan va a ser pronunciado, te puedo asegurar de que, de que todos los equipos que estaban presentes, ya que estaban todos los de América, porque estábamos todos juntos, los de las libertadores y los de las dominicanas, y lo polémico que puede haber sido el bar cuando surgió, te diría que hoy, tiene una rara unanimidad, en cuanto a su aceptación, no hay una voz discordante en ese sentido, y bueno, la mayoría de los países que no lo tienen, están averiguando, digamos, la manera de implantarlo, inclusive ya se le pidió los actos de la compañía, que habían ganado la licitación, en fin, para decir, los países que no lo tienen, te puedo asegurar que están apurados por tenerlo, porque como decía CNM, es un seguro de un coche, o si bien no es una vacuna antito, es una muy buena pastilla, que por lo menos los grandes errores, te los cubre, y eso está bueno, con la aclaración que hizo el presidente de la Comisión de Árbitros, que siempre en la edición final, la tiene el árbitro en el campo deportivo, en la cancha, eso es lo más importante. Exactamente, exactamente, de todas maneras, la realidad marca que ha llegado, elevar al fútbol, como un aspecto tecnológico, para quedarse definitivamente, y me parece que simplemente lo que resta es acordar, o que se vayan adecuando determinados aspectos económicos, para que en definitiva, en el caso nuestro, la Asociación Uruguaya de Fútbol, pudiera ya implantarlo definitivamente, quizás no ahora, pero quizás para el próximo año, no sé, es la sensación que me queda, si tenemos la chance, de que las finales del Uruguayo 2019, lo tengamos como una experiencia piloto. Yo creo que estaría bueno, para garantía de todos, inclusive hasta para respaldo de los propios árbitros, que hoy están bien cuestionados, y bueno también para todos los partícipes de las finales, y me parece que eso está bueno, porque me parece que entienden a la justicia deportiva, a la cristalinidad, a que gane y que se quiera, y no es como antes, pillo, no es como antes en el sentido que vos andes con una rueda arbitral, digamos bueno, te perjudicaban desde el punto de vista deportivo, hoy los equipos en América, y sobre todo en nuestro país, ganamos dinero, que en Uruguay jamás lo ganaríamos, capaz que en un año, por los premios que pagan el revólver, entonces hoy un error arbitral, implica un doble perjuicio, que es un perjuicio deportivo, y un gran perjuicio económico, con todo lo que ello conlleva, esa es la realidad, entonces me parece fundamental lograr ese apoyo, y tampoco se excusa, ni que somos pobres, porque somos pobres para algunas cosas, pero para otras no, porque aparte hay fondos de FIFA, fondos de Conmebol, que se pueden utilizar para esos aspectos, la propia FIFA y la propia Conmebol, auspician la instalación, o sea que no van a ser, al contrario, con gusto van a adelantar, creo yo, el dinero correspondiente, para que se implante, y tampoco se excusa que tenemos, digamos, algunas canchas aptas y otras no, porque yo no, hoy como ejemplo, digamos, entre algunos clubes acá, sudamericanos, que a la selección uruguaya, el primer partido oficial, que le tocó, digamos, utilizando el VAR, o que se utilizaba el VAR en ese partido, un partido contra Italia, en Francia, es cuestión de dos años, y justo me dio la casualidad, que a mí me tocó ir como delegado, que fue en Niza, en un estadio, que estaba nominado para la Eurocopa, que se jugó, no sé, un par de meses después, o al año siguiente, yo no recuerdo bien, pero que se jugó, lógicamente, en la Eurocopa, y me acuerdo cuando, cuando, como delegados, y como, lógicamente, como gente nueva en el tema, nos llevaron a la charla previa, dijimos, bueno, vamos a ir a una cabina espectacular, no, todo lo contrario, era un, digamos, un micro, un minibus, por alguna manera, que estaba estacionado, en el parking del estadio, o sea, ni siquiera estaba, ni siquiera estaba dentro del campo, digamos, el estadio nominado por la Eurocopa, ¿no? Entonces, eso también, perfectamente, se puede, se puede aplicar, hasta como, como un tema de móvil, también, ¿no? Claro, claro. Pero, la tecnología, tiene determinados aspectos, que, que bueno, que creo que, es la voluntad política, para mí, nos falta la voluntad política, y después, lo demás, es un tema de, bueno, lógicamente, buscar la manera de, de que se adelanten esos fondos, y que en definitiva, se, digamos, se pueda aprobar, para la mayor garantía de todo, ¿no? Alejandro, te lo pregunto, desde el desconocimiento, independientemente de donde salga el fondo, ¿se sabe cuánto sale, este, aplicar el VAR hoy en día, en una federación, en una asociación? No, no, la verdad que no, sé que, por lo que dijo CNM hoy, que, que bueno, acá hubo una licitación, y que ganó, bueno, dijo el nombre de la compañía, que la verdad que no, no lo retuve, y, y bueno, realmente, yo creo que también, con el tema de la evolución tecnológica, no son los mismos costos que al principio, son menores, y, bueno, me parece que lo importante, que, 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 que tiende a dar la transparencia, la garantía, para todos, para los participantes, y para tener los propios árbitros, y hasta para los jugadores, porque también, él decía, por ejemplo, te voy a poner un, un, un detalle, eh, el año pasado, creo que fue a partir de la semifinal, la, de la Copa Libertadores, que se empezó a utilizar, el VAR, exacto, y este año, nos acaban de informar, de que ya en octavo, ya Nacional, ahora, cuando fue octavo, ya va a usar, digamos, se va a utilizar el método, del, del, digamos, del video asistente, eh, del VAR, en, 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 el de Nacional, va a tener una charla previa, eh, todos los planteles de octavo de final, van a tener una charla previa, de, digamos, de los instructores de FIFA y de Comebol, para, 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 para reiterarles cómo funciona, y cómo está actualizado, ¿no? Ya también, el jugador sabe, digamos, qué puede, qué puede reclamar, qué no puede reclamar, cómo puede jugar, de qué manera puede jugar, qué jugadas están sujetas a revisión, qué otras jugadas, ¿no? Y también su comportamiento, dentro del campo de juego, ¿no? Claro, claro. Los ojos de los cuartos, de los cuatro óbitos que dan en campo, sino, también las cámaras que van a estar, este, estrategicamente ubicadas, ¿no? O sea, que en ese sentido, digamos, también el jugador va a tener que dedicarse a jugar, y, y bueno, y que, y que te definirá, que lo que, lo que siempre, lo que siempre se ha querido en el deporte, que gane el mejor, ¿no? Y no, 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 no haya injerencia de tercero, ¿no? Exactamente, exactamente. Alejandro, no puedo dejar de despedirte, sé que están un poquito complicados, dame una síntesis, ya han pasado unas cuantas horas, de lo que te dejó el clásico en el campeón del siglo, en el estadio de Peñanol. Bueno, una sensación, me encontraba, de lo deportivo, la verdad que no, no, no muy dulce, porque, por la verdad que me parece que es un clásico que Nación no tenía que haber ganado, un clásico histórico, no, 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 un cuadro grande como el nacional no se conforma con un empate, yo tampoco, más allá que uno lo pueda analizar después, de que jugaste cincuenta minutos con diez hombres, pero me parece que no ha sido perfectamente como para haberlo ganado, y por otro modo, bueno, sí, contento o tranquilo de que el operativo fue, el policía fue muy bueno, de hecho, yo llegué a la noche y llamé a Jorge Vázquez, al secretario interior, para felicitarlo por el procedimiento, y pues también los, digamos, los dueños de Carlos nos trataron muy bien, los dirigentes de Perón, a Perá, a plantel, a los dirigentes, o sea que no hubo ningún inconveniente, ni en la llegada ni en la salida, así que, creo que eso es, eso es el resultado más positivo. Bien, me parece muy bien, Alejandro, te agradecemos mucho este rato, cuarenta y cinco minutos pasan de la hora diecisiete, y esperemos, bueno, que se venga el sorteo para saber cuál es el rival, en este caso de, de nacional, lo que sí está claro, que se va a implementar el VAR, como decías vos, en octavo de final. Gracias por estar, abrazo a la distancia. Bueno, con mucho gusto, abrazo. Gracias.